La idea es que ustedes cuenten cómo llegan a Maquena y cuál es justamente lo que están realizando. Empezamos por allá, siguenos por acá. ¿Me empiezo yo entonces? Sí, por favor. Bueno, llegamos a Maquena el lunes, lunes por la mañana. Por la noche. ¿Qué? Por la noche. Buenas noches, mañana. Es lo mismo. Es lo mismo, el lunes. Y nada, vinimos acá a Misionar esta semana. Tenemos el plan de visitar las casas de todo el barrio específicamente de San Vicente y recorrer, charlar, estar con la gente, conocer un poco el pueblo de Maquena y bueno, después, el día de mañana, seguir viniendo, ¿no? ¿Cuántos días se van a quedar? ¿Cuánto dura esta misión? Hasta el sábado estamos, después del domingo ya pegamos la vuelta. ¿Y de dónde están viniendo? De Buenos Aires, somos de Buenos Aires. Específicamente Tigre. No sé si ubica usted. Sí, sí. ¿Y pertenecen, digamos, a alguna congregación, alguna parroquia o vienen de alguna escuela católica? Bueno, nosotros somos de la iglesia católica, pero esto fue algo como muy a pulmón. No es que fuimos con una parroquia en particular, sino fue toda iniciativa de Rocío, que tenía como el sueño de poder realizar esto, de conocer a la gente de Maquena, de venir, de Misionar, de charlar. No de imponer ningún tipo de religión, sino simplemente escuchar a la gente, compartir, conocer nuevas culturas. Como un poco nuestro lema de dar y recibir, de iluminar, iluminarnos. Nada, conocer algo nuevo y cenar un poquito el alma. ¿Así en Buenos Aires lo estaban haciendo o no? Algunos de los que vinieron lo hacíamos con distintas parroquias y acá vinimos como un grupo de gente así mezclada, que no es que pertenecemos a una parroquia, sino que cada uno tiene la suya en Buenos Aires. Y acá nos juntamos y vinimos. Recién Martín me parece que dijo, sos como la fundadora de esta idea de salir a Misionar a otro lugar. Aunque le dio un poquito de vergüenza. Está bien, pero digo, siempre, digamos, alguien tiene el impronte de poner una idea. Sí, fue la que soñó. ¿Cómo fueron esos sueños de poder salir de Buenos Aires? Estaba con muchas ganas de... Yo vengo acá seguido en las vacaciones y me parecía un lugar tranquilo, que a mí me encanta venir acá a descansar y como que quería que podamos transmitir. Me pasaba de las otras misiones anteriores en Buenos Aires, de vivir algo muy lindo y tenía muchas ganas de vivirlo acá y compartirlo con la gente de acá, que era un lugar que a mí me parece muy lindo. Y es un lugar como con muchos, no sé, muchos recuerdos. Entonces quería como traer todo eso que vivíamos allá, lo quería traer acá. Y bueno, por suerte tuve un grupo que me acompañó y me motivó a seguir con el sueño y ayudarme a concretarlo y gracias a que todos juntos lo pudimos comentar. La idea de llegar acá, lo dijiste, que venís de vacaciones, tenés familiares, amigos aquí en la localidad. Sí, estamos en Alto Alegre. Mi papá trabaja ahí y venimos ahí en las vacaciones. Venimos siempre en invierno y en verano. Mi papá viene durante todo el año y cuando hace bastante estuvimos viviendo también. Yo estuve poco acá, hasta los dos años, pero mis papás vivieron, no sé, seis años. Entonces es un lugar de mi infancia. Claro, un lugar de infancia y qué bueno que a través de este trabajo Dios te ha podido dar la posibilidad de cumplir el sueño, de venir a visitar el Vicuña Maquina, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos y con mucha gratitud de que todo está saliendo muy bien y que pudimos cumplir con eso que soñamos. Delfina, ¿cómo los recibe la gente aquí en Maquina? Bueno, eso iba a decir, estamos muy agradecidos y sobre todo con la recepción que tuvimos del pueblo. Están súper predispuestos, súper emocionados. Entonces eso nos da muchos ánimos, como dije al principio, de querer volver. Eso es algo que motiva y la verdad que es un lujo. Ayer, por ejemplo, te contaba. Estuvimos en la casa de Beatriz con Nahuel, que aprovecho para mandarle un saludo. Mismo también en lo de La Negra. Estaban todos ya el sacerdote, el sacerdote Coqui. Y había avisado, entonces estaban todos al tanto y estaban así ansiosos por nuestra llegada. Y eso da ánimos, da gusto. Y además, recién cuando llegaste me contaba que habías estado con mi madre también. También, exactamente, tu madre. Bueno, Martín, cuando llegan, ¿los recibe la gente? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hablan? ¿Dejan alguna estampa? ¿Les hablan algo? Porque son jóvenes, ¿no? Sí, sí, bueno. Eso también era un poco nuestra duda, nuestra incertidumbre de saber, de ver cómo nos iba a recibir la gente, porque al fin y al cabo somos extranjeros, por decirlo de alguna manera, como somos gente nueva, desconocida. Entonces, siempre antes de tocar la puerta de una casa, es como el miedo de a ver cómo me recibirán. Y la verdad que estamos inmensamente agradecidos y sorprendidos por cómo nos recibió la gente. La verdad que muy abiertamente, a pesar de ser desconocidos, nosotros nos invitaban a pasar a su casa, a tomar un mate, a tomar un tereré, incluso hasta algunos nos invitaron a comer pollo. Y nada, es como muy sorpresivo y es un momento muy lindo, porque charlás, conocés nueva gente y la verdad que la gente, de una manera espectacular, muy abierta, salieron grandes conversaciones, grandes charlas, muy gratas y la verdad que muy lindo. Se nota, digamos, desde Buenos Aires que Córdoba es Córdoba y también está el interior de Córdoba. Nosotros estamos de lo que es el interior, donde se vivencia que por ahí en las ciudades, por la inmensidad de gente y lo grande que es, no se pueden ver. Usted lo perciben a la distancia. Total, sí. Es un poco lo que veíamos, como venir a charlar con gente que parece que no está, por decirlo de alguna manera, pero al fin y al cabo está. es solo venir a escuchar y que te escuchen a charlar, a darte cuenta que están y que no es solo Córdoba Capital, Buenos Aires, como decías vos, no es solo lo visible, sino también lo que no se ve, hacer dar cuenta a la gente de que sí, que hay escucha y que tratamos de tener a todas las personas en consideración, por lo menos desde nuestra postura religiosa. Rocío, este sueño que estás cumpliendo en una fecha tan cercana, como es Navidad, muy poquitos días, ¿ustedes creen de lo que han visitado, lo que han hablado, que la gente está necesitada de Dios, necesitada de hablar? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la fecha la elegimos justamente por eso, como para poder preparar el corazón así para estar en la Navidad y poder recibir a Jesús. Y sí, quizás vemos como una necesidad de amor, no solamente acá, sino en el mundo. Sí, sí, correcto. Entonces estábamos con ganas de dar ese amor y que también es el compartir ese amor. Y bueno, justo tocó el barrio San Vicente, pero es como que lo vemos esa falta y esa necesidad la vemos quizás en todos lados y en todos lados viene bien eso. Entonces, no, no, sí vemos esa falta de amor. Se necesita, digo, por ahí una palabra de aliento en tiempos tan difíciles, en todo sentido, que alguien venga y te hable algo distinto, que por ahí uno se enoja con Dios y eso, ¿no? ¿Lo que se ve, Delfina? La gente creo que lo que más busca es eso, ser escuchada y ser cobijada. Eso nos destacaban mucho ayer en la charla que tuvimos y creo que eso es lo que están buscando. Mismo igualmente, esto se da hasta en Buenos Aires, en el costado donde vivimos, ¿no? Nada, se nos dio esto de venir acá a Vicuña Maquena, pero yo soy fanática de decir que esto es un trabajo que hay que hacerlo hasta en el día a día, en la rutina. El misionero tiene que misionar no solo acá cuando vienen estos días, sino todos los días. Creo que parte de las pequeñas acciones los grandes actos, ¿no? Y así es donde se va dando esta, como es una montaña y un ciclo de buenos gestos y de buenos actos de amor que si vamos sumando se hace algo inmenso. Ustedes recién decían, digo, que la misión o eslogan es dar y recibir. Ustedes han dado con la charla la presencia de ustedes. ¿Qué se llevan a Buenos Aires? Y la verdad que yo vuelvo muy gratificado porque y eso que todavía faltan días y todavía no terminó, pero a mí estamos todos muy sorprendidos de la fe de la gente que a veces uno como duda y tiene dudas justamente espirituales y necesidades espirituales y como ver que no hay que ir a buscar lo increíble y los milagros sino como la simpleza de escuchar a una persona que te diga escuchar su historia de vida y ver que tal vez pasaba por situaciones realmente difíciles y cómo se apoyó en la fe por lo menos a mí eso me llega muchísimo y me da como una energía y fuerza y motivación muy fuerte para después volver y poder seguir como decía Delfi del día a día y misión en el día a día a mí por lo menos me da mucha mucha energía por eso tratamos de hacerlo seguido dentro de lo posible. Su madre es una gran devota también y mismo eso nos decían ayer los que volvimos sorprendidos de esa fe ciega que tenían y eso era lo que decíamos vinimos a misionar capaz se prestaba un oído pero terminamos nosotros queriendo hablar con ellas para que nos sigan enseñando eso es lo gratificante y ahí es donde se da eso del dar y mismo recibir. Claro digo cuando uno va a un retiro tres, cuatro días se renueva se cierra en un comento en una escuela vive vivencias que por ahí otros no viven ustedes cuando misionan en este caso lo están haciendo hay que volver al pago después no hay que volver al pueblo hay que convivir con los amigos que por ahí no piensan lo mismo que esto hay que estar preparado también para eso Sí tenemos como una parte espiritual dentro del grupo nuestro que nos enfocamos también en ir trabajando algo nosotros como también para prepararnos para la vuelta y como decían el seguir en el día a día y como saber que nos vamos a encontrar con un montón de frustraciones y con un montón de trabas pero como ir preparándonos acá también para para la vuelta como Es como que uno cuando sale de un retiro quiere cambiar todo el lunes el martes y después te va chocando pero bueno es volver a la realidad Es el desafío Es el desafío exactamente en estos tiempos tan difíciles ¿no? Son tres hay un grupo más grande que ha venido? Sí somos 20 o sea somos 15 de así de 22 18 años y después están mis hermanos que son cuatro más chicos y tres Y tu papá Y mi papá que se suma también a todo así que en total somos 20 Seguramente después de haber cumplido esto más allá de venir a vacacionar te da incentivo que tenés un granito aquí para volver ¿no? Así es Sí Sí, sí es como el lema que así que elegimos es con tu andar el mundo se ilumina y como que estamos hablando mucho y trabajando mucho de eso de la iluminación y de cómo fuimos llamados a algo y que si cumplimos con lo que fuimos llamados vamos a poder iluminar todo entonces como eso de de ir intentando iluminar donde andemos así que sí como muy contenta de poder estar iluminando Bueno gracias por venir aquí al canal gracias por estar en Maquena y bueno a seguir caminando porque el barrio es grande por ahí si hay tiempo venirán por otro lugar lo importante es que tengan una muy buena estadía y que se lleven mucho de Maquena y que puedan compartir lo que es un pueblo del interior como es Maquena con las grandes ciudades como eso Buenos Aires estamos encantados con Maquena y bueno encantados que nos hayas recibido muchas gracias por darnos el espacio y también mandarle saludos a las chicas del asilo ¿cómo se llamaba? el hogar de día el hogar de día estoy poniendo ahí estoy poniendo unas mañanas que nos recibieron también con mucho cariño con mucho afecto y con mucho amor y un poco también nos abrieron las puertas así que estamos inmensamente agradecidos ¿a qué hora salen la mañana a misionar? a la mañana vamos a lo de Majo el hogar de día temprano a eso de las 9 10 hoy fuimos más temprano hoy fuimos 8 y media y estamos ahí y después venimos acá 4 y media 5 a recorrer las casas y después vamos a las plazas a estar con los chicos y cerramos con una misa a las 7 y media invitamos a las 6 a las 18 horas en la plaza de los niños sí a los niños o jóvenes y a las 19.30 en la capilla de Fátima ahí también en San Vicente que celebramos la misa esto es el jueves todos los días y yo también quería agradecer por dar el espacio y agradecer a todo a todo el pueblo por recibirnos como nos están recibiendo que estamos muy cómodos y muy contentos de cómo está saliendo todo y nada como agradecer por dejarnos cumplir el sueño que aún aún una vez fue un sueño y que ahora se está volviendo real exactamente muchas gracias por mi gracias muchas gracias gracias